Si tú quieres el embo, yo te traje el embo, a la gente le fascina como llamo el embo. Si tú quieres el embo, yo te traje el embo, a la gente le fascina como llamo el embo. Si tú quieres el embo, yo te traje el embo, a la gente le fascina como llamo el embo. Oye menor ponte en pinta y baje en la teo, menor ponte en pinta y baje en la teo, baje en la teo, baje en la teo, si. Cuando te pedí una ropa con los morenos feo, con los morenos feo, con los morenos feo, con la ropa con los morenos feo. la gente que no se quiere Si tú quieres Dembo, si tú quieres Dembo, si tú quieres Dembo, si tú quieres Dembo, a DJ K, si tú quieres Dembo, a DJ K, si tú quieres Dembo, a DJ K, si tú quieres Dembo, a Malú 299, otra vez, otra vez con DJ K, haciendo la transacción, la gente que no se pide, desde mi primer Dembo, con gritos rey, papá, que nosotros estamos activados con dos, seguimos trabajando, estrellas, chao, chau, oye, ustedes pueden grabar con Dios o mal, el talento que no tienen, nosotros tenemos todo, DJ K, es tú, Pablo Pino, gente que sabemos Ah, ah, ah Verdadero Underground Gracias ¿Qué es lo que está haciendo? Jorge, ña, ña, ro, ña, ña, positivo, ña, ña, ro, ña, ña,يرanlo, ña, ña, dando piel a la luna, piel a la luna